En AploideX encontrarás juegos, aplicaciones y muchas cosas más. ¡Suscríbete! 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 La reina le invitó a jugar. Alicia se dio cuenta que ésta hacía trampas y se lo dijo a la reina, quien enfadada ordenó, ¡Que le corten la cabeza! Entonces, toda la baraja se elevó por el aire y cayó sobre la niña. Alicia, muy asustada, salió corriendo, cuando de repente escuchó. ¡Alicia, despierta! ¡Llevas durmiendo un buen rato! dijo su hermana. ¿Eh? exclamó Alicia. ¡Si supieras todas las cosas que he soñado! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.